Vamos a crear este efecto de lata en 3D directamente en Illustrator a partir de una imagen desde una vectorización, así que vamos a arrancar creando un documento nuevo, voy a crear un documento A4, realmente da lo mismo para este caso, ahí estamos, y ahora voy a traer mi imagen de referencia que es esta latita de Red Bull, así que la tiro acá adentro y listo. Para que no se mueva la voy a bloquear con CTRL 2 o desde objeto, bloquear, selección, acá está el CTRL 2, listo, queda bloqueada y ahora vamos con la pluma, y para que se vea en la pluma me gusta trabajar sin color de relleno y con un color de trazado, color magenta para que se destaque bien lo que voy a trazar. Lo que tiene de bueno esta imagen es que, y también Illustrator me está marcando ahí, el eje del centro, con estas guías inteligentes que con las teclas CTRL U podés activarlas. Y ahora lo que hago es trazar la forma de esta lata, lo mejor es que tenga la menor cantidad de nodos posible para la hora de generar el 3D, no tengas muchas dificultades en poder obtener un buen resultado. Mientras más nodos tenés, a veces más se complica, así que trata de hacerlo lo más sencillo posible tratando de dominar la pluma lo mejor que puedas. Ahí está, estoy trazando acá, trazo ahí, trazo uno más acá, de hecho podría trazarlo directamente acá, ahí está en el centro, no, me conviene este pequeño bisel ahí, y una cosa así, ahí está, y recién buscaría, ahí está, con Shift me ayudo, lo que es el final. Toco escape para salirme del dibujo y en este punto no me gustó como quedó acá, esta zonita, así que la doblo un poquitito y ya está. Vamos a ver si así quedó bien, a ver qué tal. Agarro mi herramienta flecha negra, voy a copiar esto con la tecla Alt, ahí estoy copiando este resultado, y para ver bien el fondo este negro o gris de Illustrator voy a pedirle que acá, en la interfaz del usuario, el color del lienzo sea blanco, así puedo ver todo bien. Listo. Tengo este tipo de forma, voy a checarlo un poco porque la verdad que si no, tal vez consumo muchos recursos de la computadora, así que ahí está, más chiquititos igual, voy a ir al efecto, menú efecto, 3D, acá podría probar en... Rotar, ahí está, no, rotar no, me acabo de confundir, siempre me pasa lo mismo, es en girar, ahora sí. Siempre me pasa igual, no, qué va a ser. Listo. Y acá empiezo a jugar con las configuraciones. Ojo con la cantidad de programas abiertos que tengas porque a veces la máquina suele colgar con esto. Voy a darle algunas propiedades que ya tengo acá pensadas, que me resultaron muy bien. 19 grados en este eje, menos 18 grados en este eje, y menos 19 grados. Ahí está, en este eje. Vamos a ver qué tal queda. Listo. Esto me gusta cómo queda. Y perspectiva podría jugar un poquitito. Y tal vez un 20, 21, 22 grados de perspectiva podría llegar a andar. Listo. Después, no mucho más. Y sí, voy... Mirá, esto me molesta muchísimo ese efecto que se está viendo ahí atrás. Pero bueno, no me queda otra más que bancarlo a ver si puedo eliminarlo. Sí, ahí está. Ahí cambiando de configuraciones logré eliminar esa malla que molestaba un montonazo. Y ahora me tocaría jugar con estos efectos de luces. Coloco una luz por este lado. Creo otra luz nueva. La pongo por este lado aproximadamente. Calculo algo así. Creo otra luz nueva. Me parece que algo así puede quedar bueno. Otra luz nueva. Por acá. Pero la voy a mandar al lado de atrás. Ahí está. La envío al fondo. Creo otra luz nueva. La pongo por acá. Lo mismo. La enviaría por detrás. Y acá podría empezar a jugar con las propiedades. Por ejemplo, este tipo de luz podría venir y bajarle acá la cantidad de iluminación que quiero que tenga de este lado. Ahí está. Así es más de relleno. Este lado también podría bajar un poquitito la cantidad de información de luz. Ahí está. No me parece mal. Creo que ahí de hecho queda bastante, bastante bien. Por ahí luz de ambiente sí bajaría un poquitito para que tenga más efecto mis bordes de brillo. Listo. Y qué más. Por ahí paso de difusión. Podría llegar a ver. A ver si. Podría pasar la de 25 un poco más alto. Para que tenga más difuminado los efectos. A ver si se llega a notar. A ver. En 10 está como muy. Se nota mucho la transición entre lado y lado. Así que voy a aumentar. Está a un 88 o 100%. Listo. Ya está. Ok. Listo. A ver. Bueno. Me parece que el efecto quedó bastante, bastante bueno. En el caso de que no estés conforme. Te recomiendo seleccionar de vuelta el objeto. Te vinís a tu panel de apariencia. Ventana. Apariencia. En mi caso la apariencia la tengo. Ah, acá la tenía activada. Apariencia. Bien. Y le toco acá. Giro 3D. Para activar nuevamente las propiedades. Y ahora probaría con, por ejemplo, más pasos de difusión. Que quede mucha más transición. O podría mover nuevamente. La posición de la luz. Para que me quede un efecto diferente. Bueno, no mucho más. Lo voy a dejar así. Porque empieza a colgar un poco la máquina. Y sí. Bueno, igual acá podría jugar un montonazo. Agregar o quitar más luces. Modificar las propiedades de lo que es la dirección de la luz y demás. Y ya estaría. Creo que así me gusta un montón como quedó la latita. Lo que sí convendría en este caso. No sé si que sea magenta. Así que le cambio el color a algo más estándar. Como un gris. Un gris neutro. Así los brillos se conservan mucho más. Por ahí un poquitito más bajo el tono. Ahí está. Para que el brillo se pueda ver un poco más. Creo que ahí. No creo que tan apagado. Ahí me parece muy bueno. Ahí me parece muy bueno. Y sí lo que me convendría es con la tecla Alt. Ahí está. Arrastrar. Hacer una copia. Ahí está. Y a partir de acá lo que podrías hacer es venir a Objeto. Darle a Expandir Apariencia. Y listo. Fíjate que le quito la propiedad. Ya no tiene más el efecto 3D. Sino que directamente es un objeto común y corriente. Que podríamos transformarlo. O aplicarle otro tipo de efecto o situación en Illustrator. Lo que sí voy a hacer es este. Que es el efecto original. Voy a activar mi panel. Acá está. Mi panel de símbolos. Y esto te recomiendo que lo hagas. Lo tires acá dentro de los símbolos. Y le pongas el nombre que vos quieras. La tita. Le voy a poner yo por ejemplo. Esto no va a dar mucha importancia. Ok. Y listo. Fíjate. Me acabo de generar el símbolo de la tita. Entonces en un futuro proyecto. Cuando necesite alguna la tita. Vengo acá. Arrastro. Lo saco. Y tengo la latita. El efecto de la tita en realidad. Para seguir trabajando. Que encima de hecho. Ahí está. Si. Vamos a editarlo. Dentro de lo que es el efecto. Ahí entré. Ahí está. Fíjate. Y puedo volver a editarlo. Con las propiedades originales. Trazo. Giro. Perdón. Trazo no. Si no. Giro 3D. Y vuelvo a configurarlo. Y esto me queda guardadito. Ahí me salgo. Con escape. O tocando la flechita de ahí. Y esto me queda guardadito como símbolo. Para usar en futuros proyectos. Por lo menos la base. Y a partir de acá lo voy modificando. Acá tengo. Con control y griega. Te muestro la vista de contornos. Fíjate. Este es el efecto original. Este es el efecto expandido. Y ahí se puede ver la diferencia entre uno y otro. A simple vista no hay diferencia con. Bueno. Diferencia visual. La mayor diferencia es que este puedo editarlo infinitamente. Mientras que este ya no tengo forma de volver a editarlo a nivel efecto 3D. Pero sí podría aplicarle colores o cualquier otro tipo de situación. Ni hablar con este. Podría seguir trabajando. Bueno. Haciendo un montón, montón de cosas. Pero hasta acá me parece que lograr este efecto de por lo menos latita en 3D. A partir de esta imagen. Creo que es bastante práctico. Y vamos a poder reutilizarla. Espero que les haya gustado y servido. Hágamelo saber en los comentarios. Si quieres suscribirte que vas a ver un montón de buen contenido acá en mi canal. Te doy la bienvenida. Y espero que nos encontramos próximo en otro videito. Chau chau. Hasta luego.